En las últimas horas surgió una noticia muy preocupante para todos los jubilados y pensionados con moratoria. ¿De qué se trata? De que el gobierno está evaluando en convertir las jubilaciones por moratoria en planes sociales. En este vídeo vamos a hablar de dos temas. Uno, cuánto hay de verdad en esto. Y por otra parte, si esto es viable jurídicamente para que tengas algún tipo de tranquilidad. Así que, primero, vamos a hablar de si esto puede llegar a ser verdad o no. ¿Cómo surge esta noticia? Esta noticia primero surge publicada en dos portales en internet, en el portal de A24 y de Ámbito. Luego esto empieza a ser replicado en distintos medios televisivos y a través de las redes sociales, obviamente, se empieza a generar un gran revuelo. Yo me enteré porque, además de que lo vi en las redes sociales, me empezaron a llegar mensajes de jubilados que me preguntaban si esto era verdad o no. En el día de ayer, una periodista acreditada en Casa Rosada, en la conferencia de prensa que realiza todos los días el vocero presidencial, Manuel Adorni, le preguntó específicamente si era verdad esto, pero no si se iban a convertir en planes sociales, que es el título de la noticia, sino si se estaba evaluando cambiar el régimen de movilidad jubilatoria, que era esto que fracasó en el proyecto de ley ómnibus, y si se iba a dejar sin movilidad o establecer otra movilidad distinta para los beneficiarios de las jubilaciones por moratoria. El vocero presidencial negó que esto sea cierto, dijo que era una noticia falsa, que él no sabía de dónde había salido, pero la periodista Estela Gárnica le preguntó y le dijo, esto lo dijeron fuentes oficiales, y en las notas periodísticas que las firman periodistas acreditados en Casa Rosada, dicen que esto es según altas fuentes de la Casa Rosada. O sea que, por un lado tenemos lo que dijo el vocero presidencial, que es que esto es falso, pero por otro lado, estas notas las están firmando periodistas serios, no se trata, vieron que a veces en internet aparecen algunas notas que no se sabe ni de dónde salieron, por tales medio truchos y no tienen una firma, o sea que no sabes quién lo está diciendo esto. Acá son notas firmadas por periodistas acreditados en la Casa Rosada. Es llamativo que se inventen algo y que digan que son altas fuentes de la Casa Rosada, si no lo son, sí, claramente. Recordemos que ya hubo un episodio de que alguien dijo una información y después lo echaron, y era un ministro y lo echaron por buchón supuestamente, o sea que podría pasar que alguien de adentro del gobierno esté diciendo esto. Posteriormente hubo manifestaciones de miembros del partido político gobernante en la actualidad, miembros del oficialismo, por ejemplo una legisladora del bloque libertario que se refirió a jubilados ficticios, hablando de los jubilados por moratoria. Esto lo dijo la legisladora Juliana Santillán. Y después, que ahora te va a aparecer en pantalla, hubo un tuit muy controvertido de Expert, que dijo que, ahora ya lo estás viendo, básicamente que los jubilados por moratoria son personas que recibieron un subsidio al igual que los beneficiarios de planes sociales. O sea que esto subyace en la ideología actual que los jubilados por moratoria son, digamos, jubilados ficticios o planeros, pero que no son beneficiarios de un derecho adquirido como el que se jubiló con los 30 años de aporte. Pero una cosa es la mera opinión y otra cosa es si realmente hay un plan para dividir la movilidad jubilatoria en dos y que los beneficiarios de jubilaciones por moratoria no reciban aumentos. Ahora te voy a mostrar un video, un extracto muy cortito de un video que yo subí en, creo que el 25 de agosto del año pasado, en el cual yo analizaba el programa de gobierno de mi ley y de dos años atrás de mi ley y Expert. Ellos proponen eliminar las moratorias y no solo eliminar las moratorias, sino que a los beneficios adquiridos por moratoria, o sea, la persona que ya está cobrando una jubilación por moratoria, no tengan aumentos, con lo cual, o sea, es como que se les quedaría congelado lo que cobran de jubilación. Bueno, como ves, esto estaba en el programa de gobierno bien detallado que consideraban a los beneficiarios de jubilaciones por moratoria como planes sociales y que querían excluirlos de la movilidad jubilatoria para que los beneficios queden congelados. Lo mismo querían hacer con los planes sociales como el plan potenciar trabajo, que eso lo hicieron en la práctica, lo congelaron. Y también querían hacer lo mismo con la Asignación Universal por Hijo, ¿sí? O sea que esta idea es real que tienen ese objetivo. Lo que no sabemos es si esto es algo que lo van a hacer en la actualidad o lo van a intentar hacer más adelante o cómo lo harían, si lo harían por decreto de necesidad y urgencia, como ya vimos que tomaron medidas que son inconstitucionales por DNU, o si esto lo harían presentando un proyecto de ley al Congreso. Igualmente, hasta ahora esto es un rumor. No hay nada concreto presentado ni publicado en el boletín oficial, ¿sí? O sea que hoy no está pasando esto, pero obviamente es preocupante que esté este proyecto. Y ahora vamos a analizar si esto es viable o no desde el punto de vista jurídico. Te adelanto que mi opinión y la de todos los abogados previsionalistas es que esto no es viable jurídicamente. Es más, hay una cuestión que observamos en este gobierno que es que o no tienen un adecuado asesoramiento jurídico o no le dan bolilla al asesoramiento jurídico que tienen, pero se están planteando cosas que son abiertamente inconstitucionales. Primero, ¿hay alguna diferencia a nivel jurídico o técnico en una persona que se jubiló con todos los años de aportes y una persona que se jubiló por moratoria? Bueno, la realidad es que no, porque todas estas jubilaciones se están otorgando por la misma ley, que es la ley 24.41. Puede ser que haya casos incluso, por ejemplo, de un docente que se jubile completando unos años por moratoria. Eso se rigen por otras leyes. Pero la moratoria no es que hace que sea otro tipo de jubilación diferente, sino que es la misma jubilación, pero se completaron los 30 años de servicios requeridos aplicando algunos años por moratoria. Esta es la única diferencia técnica. Sí hay una diferencia posterior a nivel de lo que van a cobrar, porque ya en el gobierno de Mauricio Macri se intentó separar un poco a los que se jubilaron por moratoria y a los que no. Entonces, en la ley 27.426 se le otorgó un plus extra a los que se jubilaron con todos los años de aportes sin aplicar una moratoria. Este plus extra, siempre hablo de esto, que es el 82% del salario mínimo vital y móvil, que es un bono extra que cobran los que tienen todos los años de aportes. Pero esto en ningún caso implica reducirle o eliminarle la movilidad legal a las jubilaciones por moratoria. O sea, el que se jubiló por moratoria y el que se jubiló sin moratoria, los dos tienen el mismo derecho a tener los mismos cuatro aumentos por año. O sea, que esto no es algo que sea legal diferenciarlo. Son jubilaciones que se rigen por la misma ley, la ley 24.241. Y aparte están otorgadas como jubilaciones. Y por más que se modifique la ley de movilidad en un futuro, que es algo que sabemos que va a pasar, todas las jubilaciones y pensiones tienen la misma garantía de ser jubilaciones y pensiones móviles. Esto está en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. O sea que cualquier persona que se jubiló por una moratoria, si se eliminara la movilidad para ellos específicamente, tiene derecho a acudir a la justicia. Porque está incluido en el artículo 14 bis de la Constitución. Y ahora, o sea, esto ya sabemos que no se les puede sacar la movilidad. Lo que no se podría hacer, pero bajo ningún concepto, es cambiar la naturaleza jurídica de que pase de ser una jubilación a ser un plan social. Si eso es algo que técnicamente no resiste ningún análisis. O sea, no es algo viable desde ningún punto de vista, desde el sistema jurídico. Porque la persona que tiene una jubilación otorgada, tiene un acto administrativo que le reconoce un derecho subjetivo. Si ese derecho ya ingresó a su patrimonio, entonces ya entra en la categoría de derecho adquirido. No se puede tocar ese derecho. Es vitalicio. O sea, hasta que la persona fallece, tiene derecho a tener la jubilación. Y solo puede ser suspendido o revocado por algunas causales muy específicas que están en la ley. Por ejemplo, si se advirtiera, no sé, que hubo un fraude en la tramitación de ese expediente, etc. Pero tiene que haber todo un procedimiento. Pero esos son casos muy excepcionales y no son los casos de la mayoría de las personas. O sea que no se puede bajo ningún concepto, por decreto ni por ley, transformar una jubilación en un plan social. Si eso no se puede hacer, es una locura. Sabemos que a nivel ideológico ellos sí consideran que el jubilado por moratoria es un planero o es un jubilado ficticio, porque lo están diciendo los propios miembros de esta agrupación. Pero de ahí a llevarlo al plano de que esto esté en un decreto o en una ley, yo creo que ahí ya es más complicado. Pero sabemos también que existieron un montón de decretos y de leyes que se dictaron, que luego fueron declaradas inconstitucionales por la justicia. O sea que puede tranquilamente dictarse un decreto y que luego ese decreto sea declarado inconstitucional. Bueno, espero haber aclarado un poco las ideas sobre este tema. Es un tema que genera mucha preocupación en la gente. Por ahora no hay nada concreto sobre esto. Y quédense tranquilos que ni bien haya alguna novedad, esperemos que esto no vuelva a surgir. Pero si hay una novedad sobre el tema, voy a sacar un nuevo video. Bueno, como siempre, si todo este contenido te pareció de valor, si te pareció un video útil, si aprendiste algo, compartilo con alguna persona a la que creas que también le puede servir. Y ahora sin más, te saludo y nos vemos en el próximo video.